Mueve, vámonos aquí ahora, Salcido, la toca, vamos aquí al tiro, ¡fuera! El Guille Franco en la media vuelta, le pega y por un lado va la pelota, aquí la tenemos, Salcido, la gana, la toca, media vuelta del Guille aguanta la marca de Glenn Johnson y la tira por un lado, Ricardo Peláez. ¡Qué bien recibe de Salcido el Guille Franco! ¡Osorio la toca! ¡Fue para adelante Ricardo! ¡Osorio mete servicio! ¡Pelota que pasa! ¡Nadie remata! Se desconcentró y otorgó un tiro de esquina, la pelota va arriba, ¡abajo Crouch, remate, gol! ¡Ledley King la encontró! ¡Crouch más de dos metros la baja y luego la encuentra Ledley King y es el primero de la selección de Inglaterra! Ya lo decía yo, salvo esa porque Paul Aguilar otorgó un tiro de esquina de una pelota que podía haber evitado que saliera por la línea de fondo y tirarla por un lado. Allá vean a Crouch, la marca es de Maza Rodríguez, va muy alta la pelota, la gana y luego la encuentra Ledley King y es el gol de la selección de Inglaterra, Ricardo. Sí, cuatro contra siete, una jugada totalmente predecible porque este hombre lo van a buscar, es Crouch. Un poco de precipitación pero puede ser aquí, Vela, Vela la escondió, vámonos Giovanni, vámonos Giovanni, vámonos Vela, ¡no! ¡Era la del gol de Guille! Sí, me dio mucho la atención, la visión, el panorama. Gerard, Gerard con el centro, rebate, el Conejo, el Conejo todavía arriba. Gol, Crouch la encontró, Crouch la encontró, es un larguirucho, el Conejo la había hecho bien. Y bueno, dos llegadas de Inglaterra, dos goles siendo mejores, nosotros nos han clavado dos, Ricardo Pelay. Y nuevamente es un tiro de esquina donde México se ve sorprendido porque ellos cobran en corto porque están distraídos buscando la marcación. Grandísima reacción del Conejo Pérez, pero simple y sencillamente le alcanza para que la pelota pegue en el poste y caiga a la misma zona donde el Maza, pues es el que finalmente me parece le pega a la pelota con la espalda. Aquí vamos a ver, bueno aquí no se aprecia, me parece que según Ricardo es el Maza, el asunto es que nos clavaron el segundo, vamos acá. Acá puede ser ahora, ahora sí disparo, no, es que no podemos fallar estas velas, es que no podemos fallarlas. Porque si llegamos y encontramos las jugadas de gol, no la metemos Javier Alarcón. Pues estamos viendo lo que es hoy en día en la realidad uno y otro equipo, entiendo muy bien y creo que la gente también. Aquí viene el balón por arriba, remate, gol, gol, Guille, Guille, vamos como dice Javier Aguirre, vamos, gol de México, gol del Guille Franco. La encontramos al final de la primera parte, aquí está el tiro de esquina, pelota arriba, Rafa la pone, la busca vela, pega en la defensa y luego el Guille la mete, gol de México. Ahí está, ahí está, por abajo de las piernas de Leighton Baines, Ricardo Peláez. Pues cinco. Walcott, el jugador del Arsenal, la llegada desde atrás, el tiro, qué golazo, golazo impresionante de Glenn Johnson, el de Liverpool. El gol, el lateral, Glenn Johnson, hace una jugada sensacional con Theo Walcott y suelta escopetazo y la mete ahí donde las arañas hacen su nido, golazo de lateral. Glenn Johnson, el mejor gol sin duda de los ingleses. Vean a Johnson, sigue, sigue, le permite seguir Juárez, golazo impresionante, el gol, lo lamentamos todos. En donde toma la pelota Johnson, prácticamente pegado a la raya y va haciendo una diagonal. Venga Gio, venga Gio, bailotea Gio, servicio de Gio, cerca. Venga, llegó metiéndose el bombardero rojo, inclusive a la cabaña, dos hombres, mi querido Pietra, que fueron campeones del mundo en el Perú, cerca aquí del segundo. Giovanni de lo mejor en el partido, eh, me ha gustado mucho el Giovanni, el encarador, el que busca, mete la pelota, ya la busca Vela. Viene Gerard, tiro, cerca, Steven Gerard, mete tiro amenazante, que quería meterse ahí, al rinconcito papá, cerca, cerca, un especialista en la táctica fija. Arranca Barrera, llega Barrera, encarando la marca de Bainz, bien Barrera, bien Barrera, a la quemante larga para todos, lo había salido, la pelota se va, pero Dinamita está viviendo balones muy peligrosos a la inglesa. Mire el ritmo del equipo mexicano y la velocidad uno a uno, son cosas que difícilmente... Contante externo que va en servicio, que viene el conejo, le quedó al niño malteado, le quedó al niño malteado, y el Maza, aparece en el fondo, un Maza, salvador del cuarto. Y el Maza, eso también es una verdad monumental como Wembley. Un balón de Couto, más sobreguardado, el cruce de la defensa, llegó el sombre que nos hizo el tercero, Len Johnson. Y el silbatazo del árbitro, el señor Maza, ahí se dan la mano Capello y el vasco Javier Aguirre, algo se dice en el italiano, y el mexicano, el vasco le dicen bien.